100 calles porteñas, en principio, verán si después tienen que ampliar o no va a hacer falta. En algunas se corta todo y en otras se gana un carril nomás. No es lo mismo en todos lados. En general lo hacen en los lugares donde hay mucha actividad comercial, ¿no? Centros comerciales o en barrios, en calles donde hay mucho tránsito de gente que puede llegar a ir a los locales que van a reabrir, ¿no? Que van a estar reabriendo. Entonces empezaron a pintar carriles de calles y avenidas. Por ejemplo, en Liniers, en Primera Junta, en el Barrio Chino, en Cabildo y Juramento, en Corrientes también en una parte. Bueno, hay un montón de avenidas que van a estar ampliando veredas, usando carriles de la calle para circulación de pegatones. En La Croce, en San Martín, en Rivadavia. Bueno, van a estar pintando todo para mantener la distancia. Y también demarcaron en la misma vereda, pusieron como marquitas, como marquitas de piecitos, para que vos también te mantengas a distancia del de adelante, del de atrás, del del costado, ¿no? Exactamente. Lo que va a funcionar las 24 horas son los corredores peatonales. 18 puntos, ahí como vos contabas. Veredas de alto tránsito se van a demarcar lugares. Así uno sabe dónde ubicarse. Y velocidades máximas nuevas para la circulación de autos. Ojo con esto, ¿eh? Ah, sí. Velocidades máximas nuevas para... Baja la velocidad en esas calles, ¿no? Avenidas, que por ahí podías ir a 60, va a pasar a 50. Y cuadras reconfiguradas, de 40 a 30. Oh. Aquí hay más de espacio. Ojo porque muchas también de esas hay camaritas y si después se da... Claro. Las multas. De multita. De multita. Hablamos con el secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, Juanjo Méndez. Esto de Ciento de Noticias. Tratar de evitar el transporte público, dejarlo para los trabajadores esenciales y todo aquel que pueda hacer, si el viaje es corto, caminando o en bicicleta. Muy alto el cumplimiento del tapabocas, el de que solo sean pasajeros sentados, el de respetar las distancias en las paradas. Y por eso nos animamos a dar un paso más, ¿no? Porque creemos que todos estamos cumpliendo y llevando adelante todas estas recomendaciones muy bien. Entonces es una nueva etapa donde vamos a ver si todo sigue bien, vamos a poder seguir avanzando en abrir actividades. Si no, podemos dar un pasito para atrás. Podemos volver para atrás. Por eso es súper importante el cambio de hábito. Lavarse las manos, el tapabocas o alcohol en gel. Si usamos transporte público, lavarnos las manos cuando nos bajamos o alcohol en gel. Respetar las distancias. ECOBICI vuelve con, esta vez, con 30 minutos de tiempo máximo de viaje. ¿Por qué? Porque queremos que esté enfocada al uso de transporte y no a los usos recreativos. Para que las personas que también se incorporan a las nuevas actividades o usen su bicicleta propia o la bici compartida. Y de esta forma evitar utilizar el transporte público. En este estamos, en las dos veredas, ensanchando el espacio, tomando espacio de la calle para generar más espacio peatonal. Y a partir del martes, cuando todos estos negocios empiecen a abrir, la gente hace la cola en la vereda y por este espacio puede caminar. Y siempre manteniendo el distanciamiento social. Perfecto. Además de esto, en los centros comerciales, estos típicos mercados como el de Juramento, el del Barrio Chino, o José León Suárez en Liniars, que son calles muy comerciales. Ahí directamente vamos a cortar el tránsito. De 8 de la mañana a 8 de la noche, también para generar un gran espacio peatonal. Y garantizar que aquellos que vayan al comercio, lo hagan de manera segura.